Información para los trabajadores públicos rionegrinos, los sueldos estatales se abonarán en la primera semana de julio. El cronograma de pago de los sueldos al personal de la Administración Pública comenzará el sábado 1 de julio con el sector de salud, incluidas las horas extras y las guardias. El pago continuará el martes 4 con los sueldos del personal policial y penitenciario, mientras que el miércoles 5 será el turno de los docentes y porteros. En tanto, el jueves 6 se depositarán los salarios del personal de la Ley 1844 de Bilear Rionegrina, además de las pensiones de bomberos voluntarios. Finalmente, el viernes 7 se pagará a los agentes de los poderes legislativo y judicial, como así también los organismos de control. Cabe recordar que el gobierno de Río Negro dispuso que los sueldos de junio a cobrar en julio se abonen con un 8% de aumento, porcentaje que fue propuesto en la última negociación paritaria con los gremios. Recuerdo e insisto, el sábado 1 de julio comienzan a cobrar su salario los trabajadores estatales rionegrinos. Gracias. 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 Gracias.